No entendí la letra completa Disfruta la emoción del béisbol con pinturas montana, tecnología del color 3 y 2, no va más, la cuenta en el tope para Callaspo Conecta largo, batazo, la bola se va, se va, se va Y la bola Cruzó la frontera Temprano en el juego Desaparece Alberto Callaspo con Ron, Maltín Polar, batazo con energía, Maltín Polar Lo que nos gusta, pica adelante Magallanes, viene Mario